sean todos bienvenidos al noveno noveno creo que sí noveno video de Máximus Arcade para completar el compromiso de enseñarles de cómo pueden ustedes importar imágenes y videitos ya tengo el material más o menos listo en todo caso fondos musicales video es cosa de gula que está plagado en todo caso entonces yo prepare los míos prepare los míos donde están estos son videitos estos de acá y estos que dice ambience son fondos musicales esto vamos a escuchar algunos para que vean de qué se trata no creo que siempre se me actualiza entonces de qué se trata este tema este video voy a hacer sin fondo en todo caso probablemente le deje este mismo fondo no lo voy a hacer sin fondo para que ustedes las puedan apreciar de mejor forma de que cuando yo ejecute el Máximus Arcade el fondo no se me ejecuta ningún sonido de fondo ningún vídeo nada nada de nada entonces que este vídeo va consistir para nosotros poder hacer esto entonces bueno aquí tengo mis músicas aquí tengo varios motivos de vídeo del cual voy a elegir solamente uno que va a ser ese y lo voy a integrar al Máximus Arcade entonces si ustedes tienen varios fondos musicales pueden ser por ejemplo los fondos de juegos de video de Nintendo de Mame etcétera entonces estos los voy a copiar aquí y en la carpeta que dice ambience esa vamos a pegar los fondos musicales en este caso tendrían siendo 26 megas y tanto obviamente tengan bueno yo estoy como ustedes saben este proyecto yo lo estoy haciendo dentro de un pendrive por lo tanto hay que tener mucho cuidado de que no nos vayamos a quedar sin espacios y en extras aquí bueno por defecto viene este vídeo eh perdón por defecto viene este vídeo que es este que también lo podríamos ejecutar al principio puede ser este de hecho en la descarga del Máximus Arcade que yo les entregue viene este vídeo pero yo lo voy a cambiar por otro videito más simpático que voy haciendo este entonces vamos a darle copia para pegarlo acá ahí está y el vídeo que voy a copiar es este este es el vídeo que voy a copiar en la en el Máximus Arcade bien simpático bien bonito ya pero no basta con hacerle el traslado sino que también hay que meternos a preferencias a preferencias aquí en audio tenemos que fijarnos de que aquí no esté acá esta barrita azul que no esté a la izquierda ni está tampoco por ejemplo este lo podríamos dejar así para que haya un volumen y con esto ya el ambiente se estaría funcionando si este estuviera acá no se escucharía nada porque el ambiente se estaría mínimo entonces hay que seleccionarnos que se esté ahí correcto aquí en startup móvil entonces vamos a seleccionar la casilla verificadora y vamos a buscarla esta es ahí de hecho inclusive yo puedo aquí hacer una si selecciono esto el vídeo iteraría para siempre hasta que yo presione estar en el control y si presiono esto yo puedo tener varios vídeos acá no solamente este sino simplemente especificaría la ruta claro simplemente especificaría hasta por ejemplo eso no, hasta ahí entonces el máximo usar que me tomaría cualquier vídeo que estuviera en esa ruta pero en este caso voy a tomar como tengo solo uno entonces elijo ese lo hago y eso es todo ahora esta cosa se cierra ahí y ahora van a notar la diferencia insisto esto lo va a hacer sin fondo musical sino que todo lo que van a escuchar va a ser lo que ocurra a continuación bueno aquí más tengo un Sarkeri que está ejecutando el vídeo como ustedes los don pendrive se demoró muchísimo en el fondo de este vídeo yo lo encontré en internet de un opening de un banner es decir pero yo atroqué un poco este vídeo para que no os diga parte de la costa voy a presionar enter para que puedan ver los otros que son los sonidos de fondo como yo le puse un volumen bajito se escucha bien sutilmente de hecho voy a subir aquí el parlante ahí lo subí más el volumen ahí está el máximo pero es un tema de que nosotros podamos eh... ay perdón eh... que podamos... aquí me acuerdo cuál es la cámara para... los fondos musicales en Máximo Sarkeri un vídeo cortito espero que les haya gustado y no tiene mayor... eh... mayor ciencia que esto no... 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 no...